Dirigencia política del municipio de Tame rechazaron el asesinato del joven Juan Daniel por robarle sus pertenencias. Le exigen a la Administración Municipal de Tame que cumpla con las directrices dadas por el gobierno departamental. Consternados se encuentran los habitantes del municipio de Tame por el asesinato del joven Daniel Mora, de 18 años de edad, quien era estudiante del Servicio Aprendizaje Sena en Tame. Las primeras informaciones indican que se trataría de un atraco. Sí, Carlos. Muy grave lo que ha venido sucediendo en el casco urbano del municipio de Tame. Sabemos nosotros que en la parte rural es difícil que la policía controle y las autoridades controlen por la extensión y por la presencia de grupos terroristas en el sector rural del municipio. Pero lo que es en el casco urbano se ha venido levantando una ola de violencia, una ola de atracos, una ola de inseguridad que los tameños no estábamos acostumbrados a vivir. El hecho más reciente y más repudiable yo creo que es el del día de ayer, donde un muchachito de tan solo 18 años, Daniel Mora, fue asesinado de una manera muy cruel y violenta por el hecho de ir a robarlo, por el hecho de ir a atracarlo. Lo lamentable de este hecho y lo preocupante de este hecho o de la inseguridad que está viviendo el municipio de Tame es que en casi... El concejal del municipio de Tame, Manuel Pérez, manifestó que el 80% de los hurtos son personas de nacionalidad venezolana. El 80% tal vez de los hurtos, de las riñas, de los asesinatos, hay población venezolana, población migrante involucrada en los mismos. Entonces, es nuevamente hacerle el llamado a la administración municipal para que tome acciones, para que pidan ese puesto de inmigración que se les solicitó en el mes de febrero, en la jornada de primera sesión del consejo, pues para poder verificarle antecedentes a esa población migrante y nosotros saber realmente qué es lo que está pasando, quiénes están en el municipio, quiénes son esos venezolanos, si tienen o no tienen antecedentes, porque vemos que definitivamente se va a volver incontrolable el tema de la seguridad en el municipio de Tame por la población migrante venezolana. El líder político aseguró que el alcalde de Tame no estaría cumpliendo con los operativos en contra de las personas de nacionalidad venezolana que se encuentran ilegal como directriz dada por el gobernador de Arauca. Vea, Carlos, yo le voy a ser completamente honesto y yo no quiero ser oportunista porque no van a tomar esto como política. Pero usted lo acaba de decir, el alcalde no está cumpliendo, el secretario de gobierno no está cumpliendo. En Tame no están cumpliendo a cabalidad con lo que se debe hacer con la población migrante. Aquí hay que ponerle, ya hay que ponerle un coto, ya hay que ponerle definitivamente un punto final a la situación con los migrantes. Aquí la policía tiene que trabajar de manera articulada con la administración, pero esa administración tiene que brindarle a la policía las garantías y las herramientas para poder hacer controles, para poder hacer retenes, para poder hacer no persecución, pero sí hagamos de cuenta que hay que hacer un tamizaje, un censo de esa población venezolana, verificarle unos antecedentes y definitivamente quien ya haya delinquido hay que deportarlo porque la gente en Tame se cansó de las riñas donde está involucrada la población venezolana. Lo de ayer es una cuestión que no tiene sentido haber asesinado a ese muchacho como lo asesinaron y definitivamente hay que ponerle ya un tatequieto al tema de esa delincuencia que existe en el municipio de Tame y donde ha involucrado gran parte de población venezolana. Al parecer la Policía Nacional logró la captura de dos personas que serían los responsables del asesinato del joven en Tame. En el día de ayer tuve la oportunidad de hablar con el coronel encargado del Departamento de Policía, el coronel Pérez y el coronel Arevalo y sí, ellos me comentaron que en el día de ayer aparentemente las personas que asesinaron a ese muchacho los habían señalado la comunidad, la policía fue, los capturó y supongo yo que en la noche anterior o en el día de hoy pueden estar siendo judicializados o pueden haber dejado, pueden haber sido dejados puestos a disposición de fiscalía y pues ojalá se aporte el material probatorio correspondiente para que puedan ser enviados a la cárcel de Arauca. En las últimas horas se pudo conocer que el alcalde del municipio de Tame, Aníbal Mendoza, suspenderá el programa de alimentación que se les viene entregando a las personas de nacionalidad venezolana en la cuna de la libertad.